Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo muy bien, la verdad. Estoy muy ilusionada del vídeo de hoy porque realmente va a ser un vídeo diferente. Decidí grabar este vídeo porque creo que es un tema que siempre interesa, al menos alrededor mío es la pregunta que siempre me ha... es la primera pregunta que me hacen cuando digo que hago vídeos en YouTube, que es ¿cuánto cobras? Básicamente eso, ¿cuánto cobras? Y otras personas pues intentan maquillarlo como te va bien, no sé qué, pero bueno, lo entiendo, a mí también me da curiosidad, me gusta ver este tipo de vídeos. Bueno, creo que este vídeo va a ser muy interesante, ¿por qué? Porque os voy a explicar cómo funciona el tema de monetizar en YouTube y qué es lo que puedes hacer para cobrar más. Porque sí que es verdad que YouTube sigue siendo un algoritmo bastante aleatorio. Sí que es verdad que hay temas de SEO que se pueden controlar para posicionarte y para mejorar el rendimiento de tus vídeos. Pero obviamente sigue habiendo una incógnita porque si todo el mundo supiera qué es lo que tiene que hacer para cobrar mucho, pues todo el mundo sería youtuber. Entonces en este vídeo os voy a explicar un poco qué es lo que me ha funcionado a mí, qué es lo que me pasa a mí en concreto con mi canal, con mi temática, con la manera en la que yo tengo de trabajar. Porque al final para mí YouTube es un ingreso extra, pero es un trabajo porque tengo que dedicarle un montón de horas y un montón de esfuerzo y energía. Entonces, por mucho que me encante eso de que encuentra lo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. los cojones, no es verdad. Aunque te encante, tienes que trabajar muy duro para conseguir cosas y más dinero. Vale, entonces empezamos por la base. Para poder cobrar en YouTube ahora mismo tienes que tener unos mínimos, ¿vale? Unos requisitos mínimos para que YouTube te dé la opción de monetizar tus vídeos, ¿vale? Entonces, si no recuerdo mal, son, por ejemplo, 4.000 horas de visualización en los vídeos. Entonces tienes que subir sí o sí un mínimo de vídeos que sean visualizados. Y sinceramente, os lo digo con sinceridad, solo me acuerdo de esta. Sé que hay más. Pero, claro, como yo empecé hace muchísimos años, pues antes era diferente. Antes simplemente pues tú firmabas como un acuerdo que se llamaba partnership, donde simplemente tú aceptabas las condiciones para poder empezar a cobrar en YouTube. Antes era más fácil, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas a estos mínimos, lo que tienes que hacer es añadir tu cuenta de YouTube, tu cuenta de Google con Google AdSense. Google AdSense es toda la parte monetaria de Google, ¿vale? Entonces tú pones allí tu tarjeta, tal y cual, ellos verifican tu cuenta, te llega a casa una carta donde tú tienes que luego poner un código y todo esto es un proceso por el cual tú tienes que pasar para que se verifique que eres tú, que tu canal es tuyo, que, bueno, que todo sea en orden, ¿vale? Yo esto, como os digo, lo pasé hace muchísimos años y aún me acuerdo cuando me llegó a casa la carta de Google que fue bastante guay, la verdad. Una vez que te llega esta carta a casa, pues tú puedes empezar ya a monetizar tus vídeos. Entonces, como os decía, tú monetizas tus vídeos gracias a la publicidad que hay en tus vídeos, ¿vale? Entonces, cosa muy importante que yo no sabía o más que no sabía no entendía, ¿vale? Y en este vídeo yo os lo voy a explicar que esto mucha gente no lo dice. Depende del tipo de anuncio que se anuncie, valga la redundancia, en tu vídeo, tú vas a cobrar más o menos. Es decir, para haceros un ejemplo, no es lo mismo un anuncio de Audi que un anuncio de una empresa pequeña que está publicitando su nuevo servicio, ¿vale? Son anuncios que pagan, o sea, son anuncios que pagan para estar en tu vídeo, pero no es lo mismo que Audi decida aparecer en tu vídeo que esa empresa pequeña decida aparecer en tu vídeo, ¿vale? Allí es cuando nos empezamos a mover en el tema de cuánto pueden valer los anuncios en tu vídeo. Entonces, ¿cómo saber cuánto se gana por anuncio? Y esto es una tontería, pero que realmente es la clave, que cuando tú sabes esto puedes entender muchísimas cosas y puedes empezar a cobrar muy bien o muy mal en tus vídeos, depende, ¿vale? Entonces, Google nos da una herramienta que se llama Google AdWords donde nosotros lo que podemos hacer es buscar las palabras claves más buscadas en Google, ¿vale? Porque tenéis que saber que YouTube pertenece a Google, ¿vale? YouTube es el segundo buscador más utilizado al mundo después de Google. Entonces, tú lo que puedes hacer es buscar estas palabras clave y ver cuánto valen en dinero esas palabras clave. Entonces, hay palabras que son más pagadas porque esos anunciantes pagan más por esas palabras y hay otras palabras que son pagadas muy poquito. En mi caso particular, yo esto me di cuenta después de... O sea, pensad que yo llevo haciendo vídeos de pedagogía unos cinco años. Cinco años. Cinco o seis años. Yo me di cuenta de esto hace un año y medio, ¿vale? Entonces, yo antes no lo sabía. Yo hacía las cosas por hacer. Entonces, antes el beneficio, por así decirlo, que tenía pues era muy poquito porque es que yo estas cosas no las sabía porque estas cosas es que no las cuentan. No se cuentan. Tú te vas enterando con el tiempo y porque yo he pagado un curso de YouTube que se llama CreceTube y lo pagué, me enteré de cosas y entonces a partir de ahora yo es cuando estoy empezando a... Bueno, a entender, a entender las cosas. Entonces, os quiero hablar sobre todo de mi canal, de cómo me va a mí, de cómo es mi experiencia. Yo, como os digo, me enteré del tema de las palabras clave hace muy poquito y además mi palabra clave, todo el tema de pedagogía, de educación, son palabras clave muy poco pagadas. Entonces, yo allí entendí el por qué las cosas no me iban tan bien. Yo tenía visualizaciones, tengo visualizaciones, pero yo no puedo cobrar lo que cobre una persona que hable de otros temas que son más pagados. Entonces, yo os invito a que vosotros pongáis las palabras claves que más os interesen del tema que vosotros más os llame la atención si tuvierais que abrir un canal y entonces veis cuánto son pagadas esas palabras clave. Pedagogía y educación pues son palabras poco pagadas. Momento ASMR. Entonces, sí que es verdad que con la temática de pedagogía los anunciantes pagan poco dinero para esta temática. Casualidad, de verdad que yo no lo sabía, no lo hice con la intención de cobrar más que tampoco pasaría nada pero en su momento no era esa la intención. Yo empecé a hacer vídeos de entrevistas de trabajo porque me ocupo de eso y entonces pensé pues es una manera para visibilizar la pedagogía no solo desde un punto de vista educativo sino desde un punto de vista también laboral. Entonces, yo empecé a hacer vídeos de preparación de entrevistas de empleo siempre dentro del área de la pedagogía. Y entonces aquí pude ver que sí que los anunciantes pagan mucho más con el tema de entrevistas de empleo. Entonces, digamos que en mi caso mi canal tiene como dos partes. Por un lado la parte de comunidad la siento mucho más fuerte por la temática de pedagogía. Hay una comunidad de la gente que es fiel a mí por la pedagogía y luego tengo otra parte que es el tema más económico de un beneficio que yo tengo más desde el punto de vista económico haciendo vídeos más laborales. Entonces, ahora he encontrado bastante el equilibrio y de vez en cuando pues suelto algún vídeo tipo vlog y tal porque me gusta porque al final esto lo hago como extra y quiero disfrutar de lo que hago porque es que si no ¿pa' qué? Hay otra manera de saber cuáles son los tipos de vídeos que más dinero te generan y entonces tú puedes decidir hacer más vídeos de esa temática. Y esto nos lo dice YouTube. Si nosotros vamos al modo avanzado podemos tener una cantidad de estadísticas que solo tendremos que empezar a entender. Yo os digo que toda esta parte de estadísticas y de números las entendí gracias al curso que hice de YouTube de CreceTube. Allí es cuando yo aprendí a medir y mejorar las métricas de mi canal para yo tener un mayor beneficio y bueno y bueno y esa es otra manera que nos da yo ya sé cuáles son los vídeos que más dinero me dan entonces dependiendo un poco de lo que a mí me apetezca hago más vídeos de esa temática o no. Al final depende mucho del objetivo que tú tengas aquí en YouTube. Si tu objetivo es ganar solo dinero pues tendrás que focalizar toda tu energía y toda tu estrategia en temas de publicidad y temas de temáticas específicas que te den dinero. Yo en mi caso pues no os voy a engañar por supuesto que me interesa estar aquí cobrando no voy a ser hipócrita ni mucho menos pero bueno luego os hablaré de mis ingresos. Entonces otro dato importante es que YouTube te paga cuando tú llegas a un mínimo ¿vale? Ese mínimo ¿cuánto es? 70 euros. Entonces yo empecé a cobrar si llevo como 7 años haciendo vídeos solo de pedagogía ¿vale? O sea porque yo empecé mi canal que hacía vídeos de todo tipo y luego cuando encontré mi temática pues fue hace 7 años. Me costó muchísimo empezar a cobrar yo estuve muchos años que no cobraba nada yo hacía esto por pura diversión es que no hay más grababa con el móvil era como todo muy casero bueno ahora también estoy grabando con el móvil pero claro los móviles desde ahora no son los móviles que había grababa también con el ordenador bueno en fin lo que os digo yo he tardado muchísimos años en cobrar porque también la plataforma ha ido cambiando pero bueno llegó un momento que yo cobraba como 30 euros al mes 40 euros al mes pero claro como tenía que llegar a esos 70 mínimos pues claro no cobraba cada mes ni mucho menos cobraba cada X tiempo pero yo ya empecé pues a animarme porque al final cuando empecé a ver que cada vez se espaciaba menos el tiempo y que cada vez llegaba más rápido al mínimo pues obviamente me empecé a animar pero era raro porque me animaba pero tampoco sabía cómo hacerlo era como yo voy haciendo pero es que tampoco sé entonces fue raro la verdad es que bueno pero bueno llegó un momento que fue yo creo que a finales de 2019 principios de 2020 yo empecé a cobrar cada mes eso significa que mínimo 70 euros cada mes los cobro entonces como os decía mi canal no es un canal que me genere mucho dinero ni mucho menos para mí es un extra que yo estoy súper agradecida y estoy contenta porque sé que lo que hago es algo de valor al menos para mí lo es entonces eso ya es importante y además muchas personas también me escriben y los ánimos que me dais o sea siento que estoy aportando algo aquí y además pues cobro un extra entonces genial entonces estoy muy lejos de llegar a un sueldo mínimo pero muchísimo muy muy lejos entonces no podría nunca dejar mi trabajo para dedicarme a esto no podría y sé que con este canal nunca podré y no pasa nada porque sé que puedo tener este mínimo puedo cobrar más o menos dependiendo un poco de las temáticas a las que me vaya moviendo dependiendo de los anunciantes lo que os decía antes de las palabras clave del trabajo previo que yo pueda hacer pero a menos de que yo no cambie completamente de temática que tampoco sabría qué hacer sé que yo no puedo vivir de esto ¿vale? o sí no sé síntoma del impostor no lo sé es que a veces estoy aquí con este tema estoy un poquito así pero bueno chicos que eso y por último otra cosa que os quiero decir que también es una cosa que aún a día de hoy estoy aprendiendo porque es un mundo es el tema de pagar Google para que promocione tus vídeos entonces yo empecé a hacer esto cuando empecé a cobrar ¿vale? en YouTube entonces yo pensaba en cambio de gastarme ese dinero en unas bambas lo que hago es invertirlo otra vez en YouTube entonces cogía esos 70 euros y me los gastaba todos en anunciar mis vídeos a YouTube ¿vale? para que YouTube mostrase más mis vídeos entonces todo esto o sea esta técnica también es un tema porque tú no puedes anunciar o sea puedes anunciar cualquier vídeo evidentemente pero tienes que hacerlo de forma estratégica tienes que anunciar los vídeos que mejor funcionen porque así en teoría porque si son los que mejor funcionan por algo es entonces es probable que si ese vídeo llega a otras personas como ya les ha gustado a muchas otras es probable que también les guste a los demás ¿vale? porque al final YouTube es como una vitrina no muestra todos los vídeos que hay en el mundo porque no podría ¿no? pero muestra lo que le interesa ¿no? entonces si tú pagas tú puedes hacer que estés durante unos segundos por así decirlo en la vitrina ¿vale? para que se me entienda entonces esto es algo que yo suelo hacer es algo que creo que me va bien pero porque también es la suma de todo lo que ya hago si solo hiciese eso no creo que funcionaría es como bueno es tener en cuenta todo el puzzle ¿vale? y intentar encajar todas las piezas para que salga algo bueno para que te salga rentable básicamente hacer esto entonces para acabar y para también deciros así sin problemas cuánto cobro aquí yo en YouTube porque a mí no me importa decirlo lo que os digo mínimo 70 cada mes sí siempre llego y pues de aquí para arriba puede llegar a pues eso 200 300 depende depende del mes ¿vale? eso os digo solo con YouTube yo no colaboro con ninguna empresa no me fío cada día recibo muchos correos de empresas que no me fío entonces como yo soy solo yo y no tengo ninguna persona que me pueda ayudar con esto no suelo confiar entonces yo todo lo que cobro es por YouTube pensad que muchas ya lo sabréis las personas que se dedican a esto pues si tú ya haces un vídeo colaboración con una marca o con lo que sea pues evidentemente es un vídeo patrocinado y cobras por parte de la empresa ¿vale? aparte de los beneficios que puedas tener con YouTube otra cosa claro en mi canal yo no hablo de belleza yo no hablo de cosas cosas que las empresas puedan vender conmigo pero bueno también os digo que yo muchas veces he dicho que no porque para mostrar algo sinceramente que son collares de China pues a mí no me interesa ese tipo de colaboración por mucho que pueda cobrar 50 euros de más no me interesa sí que es verdad que una vez hice una colaboración hace unos cuantos meses con un vídeo que subí de cómo mejorar tu currículum es una empresa que contactó a través de mí para promocionar el servicio que ellos hacían de currículum lo que os decía antes el tema de entrevistas da más juego y ellos sí que me pagaron y fue muy bien fue una colaboración y yo obviamente cobré extra pero es algo que en mi canal no suele pasar ¿vale? por ahora aunque en los vídeos vlogs yo pues hablé mucho de todo el tema de la estética y tal que me encanta del deporte pues la verdad pocas empresas han han intentado colaborar conmigo y las que han intentado colaborar era una calidad tan baja sinceramente perdón que lo diga así pero no me gustaban no voy a no voy a yo hacer un vídeo de algo que no me guste solo por el dinero no lo voy a hacer no en este momento de mi vida no lo necesito entonces oye espero que os haya interesado la verdad es que es lo que os decía al principio es un tema que a mí la gente me suele preguntar mucho y bueno creo que así queda bastante claro y además os he contado cosas que yo aprendí con el tiempo y y bueno y es para que entendáis un poquito más esta esta plataforma así que espero que os haya gustado si es así como siempre por favor dejadme vuestro feedback en los comentarios os dejo por aquí al lado un vídeo mío para que puedas seguir viendo mi canal por si te interesa y nos vemos muy pronto en otro vídeo chao chau 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 Gracias.